Es un mundo donde vemos injusticias, maltratos, despotismo y ya nos da lo mismo y estamos apalancados en el consumismo y no vemos más que nuestro puto egoísmo Sé que vivir es duro, pero olvídate de lo duro Céntrate en vivir feliz Céntrate, yo céntrate, que yo quiero vivir feliz que yo quiero que tú también Céntrate, yo céntrate, que yo quiero vivir feliz Céntrate un poquito y te lo explico que no es por el dinero, por lo que me siento rico Fabrico ilusiones y canto en canciones porque me siento vivo y resaltan emociones Cuando disfruto en cada minuto me siento libre como en días de instituto Entonces será fácil vivir las emociones pintándonos vagones, echándole cojones Sé que valoro amigos como el loro Sepa que añoro sin ti estoy solo Sé que no somos apuesta perfecta Pero si te duele, a mí sí me afecta Y lo que importa aquí se reparte Será la vida feliz en cualquier parte Y darse cuenta de que con poco se vive Que lo importante es cómo se convive Céntrate, yo céntrate, que yo quiero vivir feliz Que yo quiero que tú también Céntrate, yo céntrate, que yo quiero vivir feliz Que yo quiero que tú también Disfrutes con esto y pienses Que no todo se basa en los intereses Que a veces la vida te da las lecciones Que a veces se pierde sin devoluciones Exprime tu tiempo, sé más honesto Con esto te digo, sin ser más que el resto Arrastro conmigo los buenos detalles Las buenas personas se ven en la calle Vi de niño y se marcó Y encontré perdido y di más vueltas que marco Si es que me da vómitos montando en barco Sabes que la justicia se dobla como el arco En este que es el juego, así es como lo hago Me ahorro malos pregos, pero no estoy ciego Me riego de vida, de ira, de miedo Con la sabiduría de los que me rodeo Yo, 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 yo Y céntrate Yo, yo, yo céntrate Yo, 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 yo Céntrate, yo, céntrate que yo quiero vivir feliz, que yo quiero que tú también, céntrate, yo céntrate, que yo quiero vivir feliz, que yo quiero que tú también, céntrate, yo céntrate, Que yo quiero vivir feliz Que yo quiero que tú también Céntrate Yo céntrate Que yo quiero vivir feliz Que yo quiero que tú también Gracias por ver el video